Seguimos con Pedro Páramo. Seguimos con Pedro Páramo. Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho, dos semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también, como lo hizo la otra vez, el moño negro que colgaba del lintel de la puerta, pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido, el último relumba como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez se estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizá la casa estuviera deshabitada. Ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. Pasa fulgor. Era la segunda ocasión que se veían. La primera nada más se lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido y esta casi se podía decir que era la primera vez y le resultó que le hablaba como un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que sabe. Lo sabrá y a lo que vengo. Siéntate, fulgor. Aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras, pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchachito para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto este, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de hoy hace el trabajo, le hablaba como un gañán. Vaya, pues. ¿Cómo anda aquello? Sintió que llegaba su oportunidad. Ahora me toca a mí. Pensó. Mal. No queda nada. Hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo. Y ya iba a decir, debemos tanto cuando oyó. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó. No hay de dónde sacar para pagar. Y este es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Y eso se paga caro, ya lo decía yo. A la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay por ahí quien se interese en comprar los terrenos y pagan bien. Se podría cubrir las librasas pendientes y todavía quedaría algo. Aunque eso sí, algo mermado. ¿No serás tú? ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzamos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? Sí. Y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad. No sé si a Guadalajara o a Colima. Y a Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como doña de todo. Usted sabe, el rancho de en medio. Y es a ella la que le tenemos que pagar. Mañana vas a pedir la mano de Lola. ¿Pero cómo quiere que me quieras si ya estoy viejo? ¿La pedirás para mí? Después de todo, tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y que se lo quiere a bien. De pasada, dile al padre de rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Bueno, pues prométaselo. Dile que en entendido se le pagará. Casi estoy seguro de que no pondrá dificultades. Hace su mañana mismo. ¿Y lo de Aldrete? ¿Qué se trae el Aldrete? Tú me mencionaste a los Preciado, a los Fregoso y a los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el Aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó a acercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor. Aunque no se los desentender. Arregla de pronto lo de Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso es importante. De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos. ¿Sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? Pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba nada de él. Es un inútil. Decía de él mi difundo patrón Lucas. Un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera, váyase buscando tu trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarle al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte. Pero ni a eso se decide. ¿Qué? Oye, este viejo. Se malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver. Se había alargado sin avisarle, pero le tenía precio a aquella tierra, a esas nomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí la querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio. La veía venir, como que aquí estaba ya. Lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo. Y chicoteó sus piernas al transponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores. Sí, hasta le renombraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóname que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en Comala. ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores. De ahí en más, en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. Es un hombre tan reservado. Don Lucas Páramos, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él. Y se cayó en la boca por pura obediencia. Y ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión. Aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda pasado mañana. ¿Qué opina usted? No es muy pronto. No tengo nada preparado. Necesito encargar los ajuares. Le escribiré a mi hermana. O no. Mejor voy a mandar un propio. Pero de cualquier manera, no estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a uno. Sí, apenas para el 8. Dígale que espere unos días. Él quisiera que fuera ahora mismo. Pero si los ajuares nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para estos días. Cosas de mujer. Cosas de mujeres, usted sabe. Ay, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Ay, qué vergüenza. ¿Y qué? El matrimonio no es asunto de si haya o no haya luna. Es cosa de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo. La boda será pasada mañana. Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo 8 días. Nada más que 8. Que no se me olvide decirle a don Pedro. Vaya muchacho, listo ese Pedro. Decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor. Decírselo mañana mismo. La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto. Que baje esta misma noche. Pero de todas maneras me durará mis 3 días. No tendrá remedio. Qué felicidad. Qué felicidad. Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro. Y añadió. Aunque después me aborrezca. Ya está pedida y muy de acuerdo. El padre cura quiere 60 pesos por pasar por alto las amonestaciones. Le dije que se le darán en su debido tiempo. Él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca da misa. Le prometí que iría. Y desde que murió su abuela ya no le han dado diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. ¿No le dijiste algo adelantado a la Dolores? No, patrón. No me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya, yo un niño. Con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir. Y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el alderete y le dirás que recorra el lienzo. Han invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones. A mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos y es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuál es ley? ¿Cuál es fulgor? La ley de ahora en delante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajo en la media luna o algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el alderete. Le levantas un acta acusándolo de usufruto o lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente el mango del chicote. Nada más por insistir. Ya sabía que no abrirían hasta que se le antojara a Pedro Páramo. Dijo mirando hacia el diente de la puerta. Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrieron y él entró. Pasa fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel.